Y ya estamos en comunicación con Graciana Peñafort, ella es candidata a legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria. Graciana, bienvenida, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bien, gracias por la comunicación, Graciana. No, por favor. Bueno, ¿cómo están encarando estos últimos días de campaña? ¿Qué expectativas? ¿Qué nos podés contar? Mirá, estamos con mucho trabajo, viviendo buenos frutos porque la recepción de las personas es muy buena y además son las ventajas enormes de hacer campaña en base a una propuesta, porque nosotros estamos con una propuesta concreta que le hemos presentado y ahora estamos preparándonos para lo que va a ser el cierre de campaña mañana en el Lunapark. Bien. Con muchas ganas además también de entrar al balotaje y conformar lo que venimos diciendo que somos, que es una alternativa real en la ciudad. Graciana, perdón que te interrumpa, contanos acerca de esas propuestas concretas para nuestros oyentes, para que sepan las opciones. Mirá, nosotros entendemos que la ciudad se debate entre dos modelos, un modelo de negociados e individualismo y un modelo más humano y más integral y más inclusivo. Nosotros apostamos fuertemente a un modelo más integral donde el Estado se preocupe cuando no puedes adquirir, que el Estado se preocupe de conseguir vacantes para tus niños, que el Estado se preocupe de que tengas acceso a un turno médico, que te puedas transportar. Por eso proponemos cosas como subte 24 horas, vamos a construir 100 escuelas dentro del primer año de gestión y vamos a garantizar en el inicio de clases 5.000 vacantes nuevas a través de convenios con distintas instituciones. Vamos a facilitar de alguna manera que puedas alquilar, destinando muchos de los créditos del Banco Ciudad para reformas, de todo lo que es el microcentro, poniendo una obligación para que estos alquileres, estas oficinas reformadas, se destinen claramente a alquileres en el régimen común y no a Airbnb que te dolariza los precios. Además, vamos a trabajar fuertemente en todo lo que son espacios verdes, entendemos que la ciudad tiene que ser una ciudad verde, y por eso vamos a promover profundamente el uso del subte, entendiendo que es tiempo de acabar con el transporte por recursos de petróleo, que es sumamente contaminante, y vamos a promover fuertemente la creación de nuevos espacios verdes, aún en aquellos lugares que no son valiosos. Para eso, si vamos a adquirir bienes privados, lo vamos a hacer, porque esta ciudad necesita espacios verdes. Graciana, Unión por la Patria viene haciendo mucho eje en su campaña, como bien lo contás vos, del acceso a la vivienda en la ciudad de los alquileres dolarizados, según reza algún eslogan por ahí. Te quiero preguntar, ¿están conformes con la modificación que surgió la ley de alquileres? ¿Qué mirada tenés? Mira, como toda modificación hecha un poco introspectivamente, sin duda, después del fracaso, que fue la ley de alquileres que sacó Cambiemos, esto da un nivel de previsibilidad un poco mayor. Yo celebro que se haya mantenido el plazo de duración de tres años, porque la verdad es que cambiar de casa cada dos años es muy enloquecedor. También me parece bien que vaya a haber un nuevo índice de actualización, que sea cierto, que no quede librada la mera voluntad de las partes, porque es mentira que inquilinos y quienes alquilan están en igualdad de condiciones. Yo he sido inquilina mucho tiempo y sé perfectamente que nunca negociaste en igualdad de condiciones. Con lo cual, sin ser la ley que esperaba, me parece que es mejor ley que la que teníamos. Bien, estamos hablando con Graciana Peñafort, ella es candidata a legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Graciana, es público conocimiento que tu candidata, digamos, natural era Cristina. Bueno, obviamente no está ella en ninguna lista, ni siquiera participando de la campaña. ¿Cómo ves el accionar de Sergio Massa? Y preguntarte si las últimas medidas del Ministro de Economía favorecen la elección en la ciudad para ustedes, o no. Mira, yo creo que las últimas medidas de Sergio Massa favorecen la elección en general, en términos de que empiezan a poner en palabras concretas, en hechos concretos, cuestiones que tienen que ver con la redistribución de recursos tremendamente concentrados después de la pandemia. No hay ningún misterio en los niveles de concentración que hemos atravesado en la pandemia. Creo que son buenas medidas, no alcanzan y es necesario hacer más cosas. Creo, por ejemplo, que es necesario tener una fuerte política con el tema de regulación de precios de los productos alimentarios, porque la inflación se come el sueldo, sobre todo a las personas que menos ganan. Esto me parece que son buenas medidas, y me parece un preanuncio de cómo va a ser la gestión futura de Sergio Massa, en el cual se van a custodiar los intereses de quienes menos tienen acceso. Eso no quiere decir descuidado de ninguna manera la iniciativa privada y los sectores medios, muy por el contrario, Sergio Massa propone un modelo de producción y de desarrollo, y basado en una cuestión clara, y es que el país a partir del año que viene, por el tema de infraestructura en el que se ha trabajado tanto, tanto con los recursos petroleros como con los recursos del gas, va a tener mayor ingreso de divisas, lo cual le va a dar un mayor margen para la negociación internacional. Bien, bien. Graciana, te lo pregunto sin ninguna chicana, te lo pregunto sinceramente, ¿te representa Sergio Massa? Representa el peronismo y yo soy peronista. Bien, bien, ok. Preguntarte, la quita de los subsidios, ¿cómo ves esa medida? ¿Te parece bien? ¿Te parece importante? Mirá, yo creo que los subsidios en muchos sectores son muy necesarios, y creo que lo que están haciendo respecto, supongo que te referías al subsidio de transporte, es concientizar los costos que implicaría en una canasta familiar no tener el transporte subsidiado. De esa perspectiva me parece muy pedagógico, sobre todo siendo que son subsidios que no se renuncian compulsivamente, sino que debe ser una opción. Bien. Graciana, ¿se ven cerca de la segunda vuelta, digamos, los votos de Grabois? Bueno, es muy difícil decirlo así, nadie tiene la bola de cristal. ¿Crees que definitivamente van a Massa? ¿Pueden agarrar los de... se me fue el nombre del radical... Lustó. Lustó, ahí está. ¿Pueden agarrar algunos de Lustó, crees? A mí no me cabe duda que los votos de Juan Grabois en la ciudad van a venir claramente con Leandro Santoro, que sin duda es la mejor opción y lo más parecido a lo que ofrecía Juan. Bien. Y además estoy convencida que muchos de los votos de Lustó van a venir a este sector por una sencilla razón. Jorge Macri no es más que la continuidad de los negocios y lo opuesto a lo que propuso en su momento Lustó. Bien. Así que sí, yo creo que estamos muy confiados, además de tener confianza en el discurso, muy orientado a captar y se tener esos votos que ha tenido adelante Unión por la Patria con Leandro Santoro. Graciana, te agradezco mucho tu tiempo, te hago la última, cortita. ¿Qué reflexiones de lo que está pasando en Medio Oriente entre Palestina e Israel? Un espanto. Yo estoy profundamente espantada porque finalmente sean israelíes o sean palestinos, no dejan de ser vidas humanas. Además, muchas de ellas completamente inocentes y ajenas al conflicto. Yo creo que hay un problema geopolítica que se instala después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que asola la región de la Franja de Gaza y que genera este nivel de violencia en el cual se diría que todos son víctimas. No hay nadie que no sea víctima y vos ves las fotos y te estremece. Yo pienso que qué haríamos nosotros si esto pasara en nuestro país. Estaríamos desesperados. Es un espanto. Y voy a decir, creo que cualquier medida de derecho internacional tiene que llevar a pacificar la zona y acabar con estas muertes absurdas. Graciana, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un placer para nosotros. Graciana Peñafort. Ella es candidata en la Ciudad de Buenos Aires a la legislatura porteña por Unión por la Patria.